Lo que tiene este micrófono que tengo en el pecho es que me puedo mover libremente por el cuarto me puedo meter hasta el closet digo, si salgo del closet tenemos un pequeño problema pero mientras está aquí todo bien así que el directo lo voy a tener que seguir desde aquí al menos mientras esté en vivo nadie me puede ver salir de este closet ¡Hola Leo! ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, ya está Leo aquí no necesito nada más está Leo, un baño un poco de comida estaría bien el panecillo de fondo sí ¡Uy! No, me vieron salir del closet bueno, nadie sabe que salí del closet ustedes nomás, espero que guarden mi secreto me están viendo, este no es mi closet esta es la salida de mi cuarto pero bueno voy a venir al closet de Hasbik no sé si me están escuchando ¿se me escucha? bueno, estoy en el closet de Hasbik si salgo aquí también tenemos un problema jefa, estoy en YouTube no, en realidad no, no estás en YouTube estás en Twitch porque si alguien se atreve a subir esto sin mi permiso le voy a tumbar el canal, la carrera y la vida no, no se crean